Bueno y tenemos otro quest aquí Ya que estamos aquí vamos a ver de que trata este quest No hay nada La pregunto si tiene que ver con la noche a lo mejor No sabemos que tiene miedo al agua Así que no le metamos al agua Bueno mira que no sabía Bueno mira que no sabía No sé si aquí hay que ver a alguien Como está aquí la cosa Bueno espera que sea de noche Aunque hay un quest que no ha hecho O en la casa de este O en la casa de este Oh parece No sé No puedo dormir ahí Uy ya le está agregiendo el pelo Pero si lo tenía No me acuerdo Es que está ese quest Espérame lo quiero hacer Porque yo sé que me va a hacer La vida imposible Bueno vamos a ver Hola Hola No uno sabe lo que mañana va a llevar ¿Vale? 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 Bueno bueno Oh ¿Vale? Hay alguien ahí esperándome Vamos a ver que se le ofrece a la chamaca Mientras no sea un dime Tú me puedes ver Entonces tú eres el que conoce sobre el dragón De la anillo eterno ¿Me ayudarías? Tienes mis gracias eternos Ahora hablabas de una sombra de sombra Mi carne reside en el otro lado Te llevaré ahí ahora, si te permita Te pregunté ¿Es ese el fruto que has elegido de tu propia voluntad? Te llegas a ver Te llegas a ver Te llegas a ver Bitter Black Isle, muy cerca del mar de la cova que despejamos. Te pediría a explorar sus profundidades. No tengo que estar aquí todavía. La covalía. Si era posible, no te enviaría con tan meagra una explicación. Pero me miedo que yo misma no lo sé mejor. Mi pasado, mis objetivos en venir aquí, todo esto está perdido, como en una lluvia. Todo lo que sé es que yo, como tú, fui llamada aquí, y estoy obligada a quedarse. Te sentí en la distancia y llamé a ti por ayuda. Me sabía, como por instintos, que podías dar el deseo de la persona que vivía debajo. Justo como sé que mi rol aquí es ayudar a ti en esa acción. Hmm. Me siento una aura muy como tu propia de ti, maestro. Estoy acostumbrada en la purificación de los artículos hermosos. Si tú y tus viajes encuentras estos objetos enciertos, le pregunto a mí. La procedura requiere solo unos rift cristales, y es un servicio que me gustaría que te dar. Voy a ayudarte a ti como sea que pueda, por ahí está mi propio camino. Si hay algo que puedo hacer, diga. Voy a dejarlo con tu palabra. Si hay algo que puedo hacer, dígalo. Un asabito se pone... Si hay algo que puedo hacer, dígalo. Te ayudaré como pueda, por si hay algo que puedo. Cuidado. Si tu cursa da un hombre con cristal para expandir, puedes glorificar el agua. Ok. El aire está pesado. La verdad, no sé si debería andar aquí ¿Sabes qué? Cualquier cosa, ya no tenemos que volver a ver esto Ok, vamos a ver O sea, no tenemos que estar aquí, simplemente nada más Vamos a ver Tal vez a lo mejor aquí no tengo que estar todavía Ya Esto parece interesante Heed these words, all who enter this place Do not sink Just set one foot in front of the other and by the Maker's love, keep swinging If you feel a foe is beyond our means, there is no shame in fleeing Wolf's hide is right through Yes indeed There is a fire It's going to be a little bit Wow, I'm so sorry regresemos vámonos, está muy difícil de ir aquí no creo que debamos estar aquí todavía bueno ya vimos esto, yo creo que esto es del dios y un epitaph, quizás voy a parar aquí, no tengo que venir, sí tengo que venir pero todavía no es el momento ya luego vendremos a verlo con más calma ah, yo lejos de la final ra como había dicho lo que voy a hacer es que voy a regresar a la capital así que voy a hacer un corte y ya lo pongo cuando haya este cerras así que nos vemos más a rato bueno en teoría la otra misión tenía que estar acá ah vamos a ver vamos a ver hay un chance de born a strange old man of late shady mean queer mumblings they call him the Elysian a name I hear far too off these days well keep the man in mind I have business with him myself perhaps we should visit the inn first time in the capital? best find lodging first the inn's a grand source of news as well what with folk coming in from all grances there's a fine place just inside the city gates just look for the sign oh, here's a little bottle man I don't think we're gonna have a look at to sleep this one has 3 jars oh no, what's up here why what? seems you're at the scent or perhaps it's you that's spinning the rest of us about this inn serves as a guild for local adventurers speak with the innkeeper at Estalon to recover health learn skills and manage your stored items additionally once you grow enough as a reason you will be able to change vocations here remember to save enough for lodging tis a city new to us are you the Elysian the men of the core speak of? you felt plainer air than I'd expected ah, forgive me I spoke poorly I'd simply imagine the sort of figure pulled right from legend pray allow me to begin anew I am Asala and this is my inn though we deal in a number of trades here I hope this is the first of many visits, sir I am oh? you wish to learn of the pond legion? then the shortest path to the answers you seek leads west from here there you'll find Grand Soren's pond guild it is a gathering place for their kind just tell the sentries you have business with the guild don't let you past have your pick any you like look at this it's expensive man what will it be today? I think this is the one I should have put points what will it be today? I, uh... what will it be today? the first time where is this guild for ponds? this is the Palm guild here we can rest manage inventory let's make for the ponds no, where is the coast of here this is day the masterworks all here y podemos comprar una new row era que no quería mal ok uuuh, espérate que casco, no me he puesto, ¿verdad? es que me sale caro se lo puedo poner, pero lo que yo quiero hacer es esto uuuh, esa ya tiene las 3 stars bien bien no te creo hay otro water quiero vender lo que no necesito vamos a ver 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 así que es el pio bien, Arisen hemos esperado su llegada este pio es llamado Barnaby yo le tengo a las cosas de la pioca la pioca es un lugar de rest para los piocaes y como la puerta de la Everfall la Everfall es debajo de Gran Sorin es un lugar de gran importancia para nuestro tipo pero por ahora vamos a ver en la llegada de la Virgen la luz que guía la Legión he aprendido lo que hacer con esta pioca y ahora estamos completando bien